Veículos autorizados comentaron este miércoles a circular por el puente más largo del mundo que conecta China continental con las ciudades de Macao y Hong Kong, un ambicioso proyecto con el que se pretende reforzar el turismo y el comercio en la región. Desde las 9 de la mañana, hora local, autobuses y otros vehículos autorizados han podido recorrer el puente de 55 kilómetros de largo en tan solo 40 minutos, un trayecto que antes les llevaba cuatro horas. El puente más largo del mundo empieza en la isla de Lantau de Hong Kong, en paralelo al aeropuerto de la ciudad, y concluye en una isla artificial construida entre Macao y Zhuhai, donde se encuentran los controles migratorios y desde donde salen barcos y canales subterráneos urbanos para facilitar el acceso a los pasajeros. Para la construcción del puente se emplearon 400.000 toneladas de acero, de los que 30 kilómetros están levantados sobre mar abierto y 6,7 componen un túnel subterráneo instalado en las aguas del sur de China que permitirán que buques de mercancías y barcos de amplia envergadura sigan circulando. Las autoridades aplican restricciones al tráfico de vehículos privados, por lo que solo los que han obtenido licencia han podido empezar a circular por esta obra colosal inaugurada el martes por el presidente chino, Xi Jinping.